desde el 19 de marzo hasta el día de hoy. Por eso nos visitan representantes de la Cámara de Comercio, que es independientemente del representante que tiene el rubro comercio en la Federación Económica de Tucumán. Está con nosotros el doctor Sebastián Herrero, que es abogado justamente de la Cámara de Comercio. ¿Qué tal doctor? Le gusta saludarlo. Buen día. Buen día, muchas gracias por recibirnos y darnos este espacio, Omar. Bien, y también en representación de la Cámara está Darío Giró, un nuevo empresario que tiene comercio en el microcentro. También un apellido tradicional en los medios de comunicación, ya que su papá, además de ser un profesor reconocido de francés, ha sido integrante de la programación de Radio Nacional y otros tantos medios. Darío, el gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué tal Omar? Buen día. Bueno, a ver, para poner en escena para los televidentes, ¿qué está pasando con el tema comercio en Tucumán? Si hay horario desdoblado, unificado, si se han firmado o no convenios, pues contame un poquito, Darío. El comercio en Tucumán ha tratado de acompañar al gobierno en todo momento, respetando las decisiones del COE. O sea, desde el día 19 de marzo que comenzó la pandemia, hasta el día de hoy, hemos respetado a rajatabla lo que el COE decidía. En el momento en que el COE define, bueno, ya es momento que volvamos a la normalidad con los horarios de trabajo, se firma un convenio con el gremio de comercio, interviene el gobierno, la federación económica, la cámara, la secretaría de trabajo, se firma un convenio para volver al horario anterior y que sería cortado. ¿De qué ahora estamos hablando? ¿Del desdoblado o el unificado? El desdoblado. Se firma y se comienza a trabajar así. Sí. Aparentemente hay un movimiento de autoconvocado de empleados de comercio que generan una cierta convulsión. Que lo mostramos incluso que hubo un cruce justo en Mendoza y Muñecas. Exactamente. Y en el medio estamos nosotros. O sea, nos conviene muchísimo el horario cortado, porque lo que estamos en el sector indumentaria, a las 3 de la tarde es muy difícil vender una prenda. Se produce una interna gremial y va creciendo un poco la escalada de violencia y cruces. Lo único que nosotros queremos es poder trabajar en paz y tratar de tener recursos para afrontar todo lo que se viene por delante. Por delante vamos a tener aguinaldo, vacaciones, nos tenemos que preparar porque puede haber una nueva ola de pandemia. Es muy complicado. Y en el medio de ello la caída del consumo. No, eso es tremendo. Lo estamos sufriendo todo. ¿Y qué es lo que pasa con un poco lo que se habla del horario corrido? Acá falta para mí un gran actor principal en la provincia de Tucumán, que son los colegios. A las 6 de la tarde salen los colegios, se produce una gran aglomeración de gente, buscan a sus hijos del colegio, necesitan comprar una mochila, necesitan comprar una prenda, una camisa, necesitan reponer útiles escolares. Y todo eso genera un efecto multiplicador en el comercio y en la recaudación provincial. Cada venta que nosotros producimos significa un ingreso bruto para la provincia. Y que no es un dato menor. ¿Cuánto se está pagando? ¿Qué impacta? 5,5 en cada ticket. Entonces, imaginate que el comercio cierre a las 18 horas, salgan todos los colegios, eso una madre con su chico va a tomar un café, los lleva a merendar, les compra un helado, les compra una prenda. O sea, funcionan los bares, funcionan... Darío, te hago una pregunta. ¿El combino es estricto o existe la posibilidad? A ver, en el caso tuyo, venta de calzada e indumentaria. Indumentaria. Después escuchaba, incluso me llamaron, no muchos, pero sí algunos empresarios vinculados a la venta de computadoras. Ellos decían, a nosotros nos conviene el horario corrido. Hay otros sectores que les conviene el cortado. Ahora, en ese convenio no estaba la libre disposición de decir, algunos horarios cortados, otro horario corrido. Y el COE, en forma inteligente, ratifica eso diciendo que se va a poder trabajar en la provincia de Tucumán de 9 a 21. Y que cada empresario, según su rubro, opte por el horario que más le conviene. El caso tuyo, por ejemplo, más allá de que estás a favor del desdoblamiento, si fuera una disposición tuya, decís, bueno, yo voy a atender horario corrido porque yo quiero horario corrido, está en tu libre... Estoy autorizado. Aparte, Omar, el comercio, venimos de una recesión muy grande. Realmente, si nos ponemos a ver todos los paros de óvmibus que había en Tucumán, estamos arriba de los 30 días. Nosotros mandábamos a buscar a los empleados, le pagábamos para que vuelvan a sus lugares, porque tengo muchos empleados que viven en Banda del Río Salí, Alderete, todo eso. Por la ubicación de Tucumán, además. Totalmente. La cámara ponía combis a disposición para traerlos, porque la gente tiene que trabajar y quiere trabajar. Y en este mes de diciembre, creo que también todos los sectores, ya sea el gobierno, el municipio, la policía, el área que comprende el Comité de Emergencias, que es Seguridad, Salud, la propia Federación Económica de Tucumán, y cada uno de nosotros debemos entender que el mes de diciembre es un mes caliente desde el punto de vista social y sabemos que el efecto multiplicador es la violencia. Entonces hay que bajar los decibeles, tratar de dejarnos la libre decisión que nosotros dispongamos de nuestro tiempo para evitar algunas situaciones como la que se ha tocado vivir el fin de semana. Por eso estoy acá. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se debe dar para que el agua no se desborde, Darío? Sí, el mensaje es claro. O sea, yo la única forma que tengo para mantener mi responsabilidad con mis empleados, y yo soy responsable por su calidad de vida, pudiéndole pagar los salarios, pudiéndole atender sus necesidades, es que me dejen vender. Necesito los clientes. Entonces, sí, va a haber marchas en el microcentro con marcada violencia, que no dejan entrar a comprar a los negocios estando los negocios abiertos. Que si uno dice algo, ya reaccionan en forma violenta. A mi hija le han pegado, por ejemplo. ¿Eso cuándo ocurrió, Darío? El día sábado. ¿Ahí qué se reclamaba? ¿Qué se pedía? Lo único que pedíamos, porque te explico... ¿Qué pedían de un lado y qué pedían del otro lado? Nosotros, o sea, hubo una manifestación del sindicato con todo derecho, nadie está cuestionando acá el derecho de la libertad sindical y el derecho a peticionar. A manifestarse, sí. Totalmente. Pero entrar con una camioneta por la peatonal, bombas de estruendo, mortero, grito, bombo, redoblante. En el microcentro vive también mucha gente que tiene derecho a descansar, tiene derecho a caminar, tiene derecho a comprarnos. Entonces, me sorprende porque yo ya he visto una escalada de violencia y amenazas que diciembre no nos van a dejar trabajar. Y si yo a diciembre no puedo hacer un poco de plata para afrontar todos los gastos que voy a tener una vez que sea... El 2 de enero se muere todo. Y yo tengo que seguir pagando sueldo. Y con la expectativa, si se va a ver o no, habrá clase en el mes de marzo. Y si no, vamos a tener un rebrote pandémico. ¿Me entendés? Entonces, yo tengo como empresario que tener mis recaudos también. ¿Qué se puede hacer? Comprése un poquito con el doctor y te voy tirando la pregunta. ¿Qué se puede hacer para zanjar esas diferencias y buscar, digamos, un bien común que no afecte a los trabajadores y que no afecte, por supuesto, también la recaudación? Saquemos la violencia de lado. Porque tiene derecho la gente a circular y tiene derecho a comprar un día en diciembre a las 7 de la tarde, sale de un médico, va a comprar una prenda. O sea, Tucumán, desgraciadamente... Volver a la normalidad. Volver un poco a la normalidad. Bien. Doctor Sebastián Herrero, ¿cuál es la posición del punto de vista legal? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? ¿Y qué es lo que van a hacer a futuro? Nosotros tenemos la situación, Omar, de que el Comité Operativo de Emergencia dictó una resolución con el acuerdo conjunto por parte de la FEP, con el contador Viñuales, Gabriela Coronel, como la... Y la presidenta de la Cámara. Exactamente, presidenta de la Cámara. Y también los miembros del sindicato donde se acordó de manera conjunta, planteando entre esta situación, un hecho de que, de manera... Una salomónica, digamos, se podía llegar a una solución del horario, ya sea cortado o corrido. De acuerdo, lo que dice la resolución es el trabajo de las 9 de la mañana a las 21 horas. Puede ser cortado o corrido, pero siempre se han respetado las horas de trabajo de los empleados. O sea, no existe una infracción por parte de ningún comerciante, ningún miembro de la Cámara, a las normas laborales que dé origen a que el sindicato genere todos estos actos, estas huelgas. Porque se respetan mucho los derechos de la huelga, se estuvo en contacto con el sindicato. Nosotros mismos estuvimos en las tratativas antes de la resolución 127 con el sindicato hablando para que se llegue a una solución. Y ellos pactaron, acordaron, y nos sorprende porque están infligiendo lo que se pactó, se acordó hace dos semanas. El 12 de noviembre es esta resolución que lo que busca, a través de, por parte, con la autorización del Comité de Emergencia, es que no haya ningún problema para la solubilidad de todas las personas. Ante esta situación nosotros tomamos conocimiento de lo que le ha pasado a la familia Giró, que son actos de violencia muy importantes. Además de tu caso, hubo otros casos, Darío, ¿no? También se vienen suscitando actos de violencia contra la misma presidenta, contra los miembros de la Cámara, Sofía Guraí, todos los miembros que son constantemente, envían los mensajes, amenazas, y bueno, ante esta situación siempre fuimos respetuosos como Cámara de la decisión del COE. Esto generó graves pérdidas económicas durante todos estos tiempos, pero siempre respetando por qué era la decisión. Pero, una vez que logramos que ya tener pautas claras, el gremio, sin tener ningún conocimiento de cuál es la postura de ellos, van en contra de lo que ellos mismos han acordado. O sea que nos sorprende, nosotros queremos evitar como Cámara, como desde el punto de vista legal, todo acto de violencia, porque no podemos permitir que se llegue a una barbarie de que comerciantes donde están chicos puedan sufrir algún tipo de daño físico. ¿Cómo crees que puede seguir la historia, Darío? A ver, la pregunta que te dejaba ahí pendiente. Respecto a la libertad individual. Sí, aparte... Y respetan la propiedad privada, también de alguna manera. Totalmente, pero me extraño porque con Roque Brito siempre ha habido un canal de diálogo desde hace muchísimos años. O sea, tratar de acordar cosas, tratar de... Pero me preocupa, me preocupa sobre todo esta última marcha, la escalada de violencia que ha tenido. Lo veo... Si ese es el comienzo, si la violencia de esa marcha se va a repetir en el mes de diciembre, un mes que a mí como empresario me trae muy malos recuerdos, saqueos, tiros, golpes. O sea, yo también tengo derecho al 24, al 31, al menos brindar tranquilo. Y era permanentemente, desde hace muchos años, siempre problema. Siempre, siempre. Estamos a tiempo de que esto se evite. Ahora, ¿qué se puede hacer, Darío? A ver. Firmar acuerdos ya están firmados. Están firmados. Y que cada empresario sea responsable. Tu empleado trabajó sábado a la tarde, listo, le corresponde cobrar, cobra. El sindicato, si uno cumple, déjame trabajar. O sea, para eso está la Secretaría de Trabajo, están todos los medios para auditar el cumplimiento. A ver, yo le doy trabajo a un empleado, la mayoría de mis empleados tienen más de 10 años de antigüedad, o sea, tan disconforme no están. Y es un contrato privado. Yo, al menos, quiero, si me conviene este horario cortado, que es el que me permite juntar el efectivo para poder pagarte todo, déjame trabajar en ese horario. ¿Has notado algún cambio en el consumo más allá si se dio en el momento en que perciben o no los haberes públicos o privados? ¿Se nota una diferencia de consumo cuando está unificado a lo que está desdoblado el horario o no? Es mucho mejor cortado. Pero acá lo importante es que el IFE se cobre. Hay un problema. O sea, no pagan el IFE, nosotros se nos resiente por mitad la venta. Bueno, lo decía la semana pasada una fuente que nos decía, tiene que aprovechar de vender el mes de diciembre porque no sabemos cómo van a cerrar el año algunos comercios que tienen renovación de contrato, tienen actualización de las tarifas, la caída en las ventas. Bueno, hemos visto la caída en el consumo en algunos sectores macro. El informe del día de ayer, la caída fue más del 6%. Hay que estar muy atento a lo que puede pasar con el tema comercio en Tucumán porque se hablaba por allí entre 1.000 y 1.500 empleados que podrían perder la fuente de trabajo a futuro. Estamos hablando del próximo año. Esa realidad, ¿ya tiene perfume o no? Omar, eso es lo que podría venir. Hablemos del lastre que llevamos. A nosotros el día 19 de marzo nos dicen, mañana se cierra y veníamos de comienzo de clase, uno está chequeado 60, 90 días, se te corta el ingreso de dinero al negocio, tenés muchos miles de pesos por día en cheque, había que hacer frente a eso. O sea, la mayoría del empresariado de Tucumán viene tratando de acomodar todo el desequilibrio financiero que se trae desde... Está 60 días cerrado. Yo quisiera que la gente deje de cobrar 60 días y trate de pagar la tarjeta, trate de pagar su empleada, trate de... Es muy difícil. O sea, también eso... Entonces, para mí, nosotros vivimos de la gente que camina por la calle. Si el sindicato, si los empresarios, no tomamos conciencia que el rubro digital, las compras online, cada vez va a haber menos gente en las peatonales, cada vez van a valer menos los alquileres, cada vez van a valer menos las propiedades comerciales. Estamos arreglando la Plaza Independencia para que quede bien. Arreglamos la peatonal para que quede bien, para que camine gente y le tiramos bombas para correrla. No entiendo, no me cierra. Es una ecuación que no me cierra. Sebastián, lo último de parte de tuyo. Sí, aparte nosotros tenemos el caso de la situación de... Con el tema, como lo decía Darío, el tema de los alquileres, y queremos evitar que se vuelvan a suceder los hechos que fueron el Día del Niño en agosto, donde hubieron actos de violencia en los comercios, muy importantes, y justamente son en esos días, donde ya están llegando los días de la fiesta, de Navidad, donde queremos llegar a poner esto en conocimiento de la autoridad para que haya una mayor presencia policial y a los fines de evitar cualquier tipo de problema. Lo que queremos es básicamente que se respete el acuerdo de la resolución del COE. Bien. Lo último, Darío, mirando a la cámara. ¿Cuál es tu pedido? Y el pedido mío es que seamos un poco inteligentes. Normalmente, acá parece que el problema es la peatonal. Así y así. Y después, todo lo que pasa, seis cuadras a la redonda, no existe. Acá nosotros teníamos restricciones horarias, trabajábamos de corrido, y por afuera, pinturería, ferretería, casas de comestibles abrían en el horario que querían. Entonces, nos saquemos un poco la careta, el COE ponía un horario, mucha gente hacía lo que quiere, y el sindicato trabaja sobre las peatonales. Entonces, hay una realidad en Tucumán que cada comerciante acomoda desde hace mucho tiempo, con restricciones del COE, el horario que le conviene. Y en las peatonales se definen los partidos. Entonces, no puede ser. O sea, seamos justos para todo, y cuando al sindicato no le guste algo, y bueno, que alguna vez vaya y se pare frente a un negocio fuera de las avenidas, o algo que no... Y que lo haga así, ¿no? Que es muy fácil tirar bombas en la peatonal. Pero el problema es general. O sea, tratemos de que seamos parejos para todos. Tarío, espero que no se pierda el puente de diálogo que es fundamental. Totalmente, Omar. Y que haya paz y que pasemos un año difícil, que al menos no lo terminemos entre bombas.